¿Cómo se está desarrollando el malambo femenino? Bueno, José, se lleva a cabo el primer festival de malambo femenino. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, ya estamos ya a pleno con todas las chicas que han venido a desarrollar el malambo de todas las provincias. Así que, bueno, gran concurrencia y gran cantidad de público que ha venido a ver la consagración de la campeona argentina de malambo. ¿Cuántos participantes? Y ahora tenemos la categoría mayor, van a participar 11 malambistas. ¿Cómo lo están tratando la ciudad? ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de Catamarca, de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba, de Formosa. Así que han venido de distintos lados y están muy complacidos. Tanto solo por el lugar de este complejo hermoso que es el complejo malambo, sino por la ciudad de Carlos Paz. ¿Se están cumpliendo las expectativas cuando pensaste en hacer este evento? La verdad que sí, se han cumplido las expectativas. Hemos tenido mucho sacrificio, hemos tenido mucha ilusión de poder llevar a este evento. Y bueno, gracias a Dios, ellas ya no son parte de un festival más, sino ellos ya son el Festival Nacional del Malambo Femenino. Y la finalidad es elegir a la campeona, ¿no? La finalidad es elegir la campeona que ahora se está desarrollando justamente en la categoría mayor. Bueno, venís de Tucumán. Contanos cómo lo viviste. Es una linda experiencia. He venido a mostrar lo que me gusta hacer, lo que amo desde chica. Y ha venido a mostrar que las mujeres, si pueden, hacen malambo. Que no tan solo los varones. ¿Hace de chiquita, entonces, comentabas que haces malambo? Sí, de chiquita, de los ocho años. Fue mi compañera con ella. ¿Y de qué edad tenés? Tengo 20. ¿Es la primera vez que te dan este espacio en un campeonato? ¿Te sentís que de a poco se va dando el lugar a la mujer? Sí, de a poco. Menos mal, porque es algo lindo. Aparte, es una linda experiencia. Conocer gente de otros lugares. ¿Viniste con tu familia? Sí, con mi mamá. Siempre me acompaña. ¿Qué te llevas de este campeonato? Además del premio, por ahí, las experiencias, el encuentro. Y me gusta mucho la experiencia, conocer gente de otros lugares. Eso es lo lindo. Aparte de un trofeo, porque un trofeo es un material. Lo más lindo es que la gente te aplaude y te reconozca el trabajo que hiciste en River Scenarios. ¿De dónde venís vos? También de Tucumán. ¿De cuánto que haces, Malambo? Y comencé de muy chiquita, de los cinco años. Gracias a mi hermano que me inculcó este arte que es tan lindo, que no tan solo es de hombre, sino que también hoy la mujer evolucionó. Por lo tanto, es una experiencia linda para todos, que se pueda dar un espacio. Y agradecer al organizador que tuvo una muy buena idea de hacer algo para nosotras. Que es la primera vez que a nivel nacional un certamen sea la consagración, el Malambo Femenino. ¿En Tucumán han tenido este tipo de campeonatos? En Tucumán esto es ya parte de una danza muy hermosa. En mi provincia hay muchas personas, muchas chicas que aman hacer esto. Y no es la primera vez, sino a nivel nacional, sí, este certamen es uno, para mí, me deja una experiencia muy linda. Espero que esto continúe y que no descaiga y que siga evolucionando el Malambo Femenino. ¡Gracias!